El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, viajó hasta Granada Meta a la rueda de negocios del agro con el objetivo de apoyar a los cultivadores de yuca de la región. Hoy venimos a firmar una resolución de apoyo de 1.100 millones de pesos para apoyar la comercialización. Pero también traemos comercializadores y cerca de 5.000 toneladas van a ser absorbidas en esta rueda de negocios que vamos a hacer hoy aquí en Granada. Eso va a generar que se nos estabilicen los precios. Eso nos va a generar que las otras 2.000 hectáreas que aún quedan de producción puedan venderlas a un mejor precio. Y agradezco a los medios de comunicación porque nos están ayudando a motivar para que los colombianos consuman yuca, un alimento vegetal el más rico en energía. Y estamos haciendo todo un proceso para estimular el consumo de la yuca y diciendo que así apoyamos además, además de consumir un buen producto rico en energía, estamos ayudando a los agricultores colombianos. Con la CCI nosotros estamos desarrollando una estrategia de vender y comercializar. Aquí tenemos que casi que asegurar primero que vendemos y después sembramos, para no tener incertidumbres, que es casi siempre lo que está pasando. Y en los próximos estamos afinándolo. Estas ruedas de negocios que estamos haciendo, acercando a comercializadores, a la agroindustria, a los productores, es parte de esa estrategia. Pero vamos a lograr que quienes siembren lo hagan de manera planificada, con buenas prácticas agrícolas, con sus fincas certificadas. Porque aquí no solamente tenemos que pensar en el autoconsumo. Claro, vamos a garantizar la seguridad alimentaria a los colombianos, pero tenemos que pensar en 9.300 millones de habitantes que tiene el planeta y que están demandando alimentos hoy. Bueno, estábamos aquí entre todos trabajando con los productores y con algunos comerciantes que vinieron de la Corporación de Abastos, mirando todos los eslabones que hacen parte de una cadena comercial. El objetivo es ese, disminuir la cadena de intermediación y buscar que se conozca al productor con el comerciante directamente. Y aquí vemos que nos toca ser más intensos en eso para que se haga una realidad. La estrategia no es solamente aplicada para la yuca. Hoy vinimos también con la estrategia para el plátano, para la piña y para la guayaba. Pero esto son situaciones coyunturales, de momento. Aquí lo que tenemos es que estructurar una política a largo plazo, que es la que estamos promoviendo, que es la que estamos incentivando. La asociatividad es fundamental, el tema de planificar las cosechas. Gracias a todos los que nos acompañan y todo ese grupo de trabajo que trajo hoy el ministro. Y eso estuvo muy bueno el objetivo y yo estoy muy agradecido con eso. Claro, y la estamos haciendo la campaña. Primero mi campo, los productos de mi campo. Además que no es un tema de preferir los productos colombianos por patriotismo, es por calidad y es por buenos precios. Aquí tenemos extraordinarios productos y los colombianos deben ayudarnos en ese propósito de apoyar a nuestros campesinos. Primero lo nuestro, esa tiene que ser la premisa, como ya lo hacen otros países. Hoy le queremos vender al mundo, pero lo primero que queremos hacer es que los colombianos prefieran los productos del campo colombiano.